El 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos son subconscientes, por eso es muy importante para las ventas conocer muy bien la psicología de las marcas. Hemos invitado a Juan Pablo Marín, más conocido como Juanpa Mental, para que hablemos de ese tema. Juanpa, inicialmente cuéntanos qué podemos definir como psicología del consumidor. Hola Juan, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes. Les cuento que la psicología del consumidor es la ramificación de la psicología que se dedica profundamente a estudiar y a comprender el comportamiento, tanto consciente como inconsciente de las personas, y así comprender por qué realmente compramos lo que compramos. Un estudio de Harvard certificó que el 95% de las decisiones que nosotros tomamos es de manera subconsciente. Es por eso que la psicología se dedica a este entendimiento y a esta comprensión para el bienestar de todos los consumidores. Juanpa, ¿por qué es tan importante que las empresas conozcan sobre este tema relacionado con la psicología del consumidor? Todo empresario y todo emprendedor tiene que saber de este tema, ya que como les decía ahorita, el 95% de las decisiones son subconscientes y muchas veces ustedes, empresarios y emprendedores, no conocen realmente por qué tu consumidor te consume y por qué prefiere la competencia. Es por eso que es de vital importancia comprender esos comportamientos subconscientes para que ustedes tengan las mejores estrategias, para que puedan hacer investigaciones reales y puedan sacar las mejores conclusiones. Recordemos que los focus group, donde hacemos un grupo de personas y le preguntamos por qué compran lo que compran, son respuestas muy del neocortes, muy racionales y eso va a afectar directamente en la decisión de compra porque realmente las personas dicen una cosa pero hacen otras. Es por eso que es tan tan importante que las herramientas de psicología y el conocimiento psicológico lo tengan a la mano para que puedan comprender esa mente subconsciente. Y vamos ahora al tema práctico, es cómo pueden las empresas aplicar lo que tú les explicas, lo que tiene que ver con la psicología de las marcas. Las marcas tienen muchas posibilidades con la psicología del consumidor. Una de ellas es la tecnología de neuromarketing, la cual nos ayuda a comprender a nivel cerebral y organísmicamente qué está sucediendo en el cuerpo y en la mente de las personas cuando se conectan con un producto o servicio. Otra forma de utilizar la psicología de las marcas es contratando a psicólogos, sociólogos, antropólogos que te den una mirada mucho más profunda del comportamiento de los seres humanos y así entender esa mente subconsciente. Yo tengo una metodología muy poderosa que se llama código mental, la cual sirve para ingresar en la mente subconsciente y determinar cuáles son los factores de compra de los consumidores. Juanpa, ¿y qué técnicas utilizas para entender el comportamiento de los humanos en lo que tiene que ver con el consumo de productos y servicios? Les voy a dar un ejemplo, nosotros buscamos un grupo de personas, los invitamos a un salón especial en donde hay música con ondas binaurales, las cuales ayudan a conectar ambos hemisferios, el racional y el emocional, y así tenga la persona mucha más profundidad en sus respuestas. Por medio de respiraciones muy rápidas, las cuales se llaman respiraciones holotrópicas, las personas entran en un estado muy profundo, bajando sus egos, bajando sus niveles de ansiedad y así poder dar respuestas mucho más emocionales y mucho más profundas. Luego les hago una regresión a esas personas para que recuerden esas primeras experiencias que tienen con la marca, ya que en esas primeras experiencias va a determinar si yo compro un producto o no, o qué significa el producto para mí desde que yo me conecto con él en mi niño interior. Me explico, los chocolates, vamos a hacer una regresión para recordar esa primera experiencia con el chocolate y nos damos cuenta que el chocolate se lo dio al niño, la mamá, solamente el fin de semana que tenía tiempo para él. Entonces, esa persona no va a comprar un chocolate solamente por el precio o porque le gusta, sino también para conectarse con esa sensación que le dio la madre. Entonces, es por eso que es tan potente esta metodología, porque ya no vamos a vender el chocolate por el precio, por los ingredientes o por la marca, sino también por la experiencia que genera con su madre. La publicidad va a ser diferente, no vamos a mostrar la chocolatina, sino esa conexión que se tiene con la madre. Esa es la metodología que estoy en ese momento utilizando y sirve muchísimo para comprender esa mente subconsciente. Vamos a aprovechar, Juanpa, tu presencia acá para que nos recomiendes varios autores, porque seguramente hay muchos emprendedores que quieren ahondar en este tema. ¿A quiénes nos recomiendas? En mis recomendaciones de los autores está Martin Lindstrom, el cual tiene la investigación más costosa de la historia de neuromarketing. El segundo es Néstor Breitdott, el cual es mi profesor y es uno de los más importantes neurocientíficos a nivel mundial. El tercero es otro profesor que también me dio clases en la universidad, es de acá de Medellín, se llama Henry Castillo. El hombre tiene mucho conocimiento del tema y tiene una mirada muy investigativa. De manera de conclusión, le recomiendo que investiguemos mucho más profundo este tema para que trabajemos más, más seriamente y de manera científica. También invitarlos a que tengamos la psicología del consumidor desde una mirada muy ética, ya que podemos manipular las masas y la idea es trabajar con marcas que estén demasiado comprometidas con la evolución humana y planetaria. Me pueden buscar como Juanpa Mental en las redes sociales para que así podamos conectar y darles mucho contenido de valor de manera gratuita. Muchas gracias por la invitación, Juan. Juanpa, como siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros en el programa Negocios en tu Mundo con un tema que nos apasiona, que es el relacionado con la psicología del consumidor y eso es cómo se aplica para mejorar el rendimiento comercial de las compañías. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.